Seguir contribuyendo al desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible. Con esta finalidad, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, el director de Marketing y el director general de Bayer Crop Science, Luis Antunes y Adonay Obando, respectivamente, han suscrito la renovación de la cátedra Bayer Crop Science. Ya son varios años de la cátedra. Nos ha dado, no solamente a nosotros, sino también a la universidad, unos resultados más allá de lo esperado. Entre otras cosas, son 30 jóvenes que todos los años reciben una beca que los lleva a trabajar en proyectos de la agricultura, en proyectos de investigación con Bayer. Y esto ha logrado que en su adecuación curricular, al momento de terminar la cátedra, o terminar sus estudios, tienen una aceptación muy grande en el mercado. Y nosotros, como compañía, a través de estos jóvenes, a través del trabajo que hacemos, hemos logrado proyectarnos a la comunidad. La cátedra Bayer Crop Science es el resultado del convenio de colaboración firmado por la UPV y Bayer Crop Science en el año 2011. Fruto de este acuerdo se han llevado a cabo diversas actividades formativas, también de investigación y transferencia de conocimiento. Por otra parte, además de becas, se han convocado premios y se han organizado jornadas de divulgación tecnológica. Y ese es un poco el reto que seguimos teniendo, pero ampliando estas actividades, no solo a centrarlos a la comunidad, sino pretendiendo actuar más en el territorio nacional y portugués, dado que el amplio de trabajo de la cátedra es en Iberia. Bayer es una multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud, la nutrición y los materiales de alta tecnología. Su subsidiaria, Bayer Crop Science, ofrece una destacada gama de soluciones agrícolas y tecnológicas que ayudan a garantizar las cosechas, mejorar la calidad de los productos y optimizar el uso de los recursos naturales. El objetivo nuestro realmente es ser un actor importante en asegurar la alimentación, el forraje y el vestido en la humanidad, o sea, en la tierra. Somos un jugador global, buscamos con nuestra tecnología mejorar la calidad de vida y también darle oportunidad a los agricultores. Coincidiendo con la renovación de la cátedra Bayer Crop Science, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, se ha celebrado la entrega de premios a los mejores proyectos y trabajos de final de grado, así como los premios del concurso de fotografía agrícola.